Vamos a los Xtreme y caen los Vigao, eh. Nos andamos correnteando. Creo que eso que en el link creo le da bastante dinero, no? Creo que eso te sabe, eh. Te da para... ahora se vas. Ah, no, verga, le toca a mí. No, Sebas, perdón. ¿Qué estás diciendo del micha, Alice? No, vamos a entender. Pero tan que la de... Ya escuché. No, tía, se murió todo. Sí, ¿la alcanzaste? Es una maravillosa persona el micha. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!